... Mañana se realizará en Trelew un recital a beneficio de Horacio y Paula Casteglione. Son los músicos que fueron víctimas de un cuantioso robo en su casa de Puerto Madryn el 11 de enero. La cita será a las 20.30 horas en el Salón Los Altos del San David, San Martín 88. Un detenido fue encontrado muerto en la celda que ocupaba en la comisaría segunda de Esquel. Se trata de Cristian Leonel Centeno, de 30 años de edad, quien se encontraba purgando una condena por homicidio. Trascendió que sufría de epilepsia y estaba medicado. La Fiscalía investiga el caso y la Gendarmería realizó las pericias. El Sindicato de Empleados del Congreso de la Nación dio su apoyo al paro que realizan los trabajadores de la legislatura de Chubut. En un comunicado expresaron que el cobro de sus salarios es uno de los derechos que los ubica en un lugar de dignidad ante el trabajo realizado. Mientras tanto, la sesión para el tratamiento del Plan de Ajuste del Gobierno Provincial pasó para el próximo miércoles.